Hola, mi nombre es María José Vázquez y hoy día les voy a presentar la nota del primer día del taller de periodismo de la Escuela José de San Martín. ¡Vamos para allá! Hola, yo soy Jesús Núñez Pejo, soy del curso Sexto C y a mí lo que me gustaría en el taller de periodismo es viajar a lugares y entrevistar a las personas. A mí lo que más me gustó del taller de periodismo del año pasado y lo que espero de este año también es el compromiso y la amabilidad de los profesores, que siempre nos ayudaron y nos guiaron en el taller. Hola, mi nombre es Víctor Núñez, espero de este taller de periodismo que conoce más lugares, entrevistar gente, también compartir con mis amigos y divertirme mucho. Hola, soy Benjamín Cavieres y yo me escribí al taller de periodismo porque quiero aprender a comunicarme más y perder la vergüenza. Hola, soy Arantza Barra y del taller de periodismo espero apoyo de los profesores y entusiasmo de los alumnos. Hola, mi nombre es Agustín Acuña, lo que me quiero aprender de este taller es aprender a grabar con la cámara y fotografiar. Hola, soy Camila Muñoz y me metí al taller de periodismo para aprender a hacer videos y sacar fotos. Me gustaría que este año me enseñaran edición a tener más personalidad para la cámara y divertirme con mis compañeros. Mi nombre es Catery Sifontes y lo que yo espero de este taller es que nos enseñe bastante y que esto pueda ser una influencia para cuando crezcamos. Esta fue la nota de hoy, nos vemos la próxima semana formando Catalina Machuca del Colegio José de San Martín.